Siempre hay un germosén, siempre hay un girón, siempre hay un chota, así le dicen en Puerto Rico al individuo que chivatea, que es como le decimos en República Dominicana. Y en el caso de la Lotería Nacional y la desgracia de Luis Miguel Dicent, nosotros tras un ligero análisis ya hemos seleccionado cuál será el girón en esta vuelta, así que acompáñanos a descubrirlo. El cantante urbano Honguito se ve involucrado en un accidente de tránsito que pone en riesgo, de hecho, según escuché, uno de los impactados perdió la vida, pero yo quiero tomar este caso de Honguito no tanto para referirme al accidente de tránsito en sí, sino a un malestar en la cultura urbana que de repente podría extenderse al resto de nuestra sociedad. Todo esto y un poco más a continuación en Impolíticamente Correcto, así que hacia allá vamos. Quiero dar gracias a la gente que nos está apoyando a través de Patreon. Tengo a Dionisio Sánchez y a Leonardo García, que fueron los últimos en agregarse al Patreon. En caso de que así lo decidas, tú también puedes hacerlo y de hecho directamente a nuestra cuenta de PaypalSantos.aneodis24.com. Es básicamente con lo que puedas cuando quieras. Más recursos, mejores contenidos y dentro de muy pocos días ustedes van a ver el fruto de sus esfuerzos junto a lo que nosotros pues ganamos con la colocación de comerciales a través de YouTube. Nos mudamos a un estudio mucho más amplio, mejores luces, mejores cámaras a tan solo días y lo vamos a celebrar en grande con una transmisión de 12 horas en vivo continuas en el nuevo estudio. Así que atentos que eso viene por ahí. Se aplazó para este jueves 17 el tema del conocimiento de la medida de coerción en el caso de la operación 13. Esto es normal porque los abogados de los imputados siempre piden tiempo, una semana incluso a veces, para conocer el expediente en el cual están encartados sus clientes. Esto, como bien dijo el juez José Alejandro Vargas en una ocasión, tiene hasta cierto punto un espíritu como de dejo, no en pos de, digamos, la desgracia de esa persona que tiene que permanecer retenida en una celda hasta que se conozca ese juicio de medida de coerción para saber si usted se va o se queda. Y durante ese tiempo se supone que su abogado está conociendo detenidamente el expediente para, digamos, armar un discurso jurídico, retórico, contundente que amerite que usted se vaya para su casa. Ahora bien, esto que está ocurriendo en el caso de la operación 13 no hubiese sido posible si en el, digamos, en el maratónico interrogatorio que se le hizo a Valentina Rosario, ella no hubiese cantado el nombre clave, que era el del ex administrador de la Lotería Nacional. Y es ella, Valentina Rosario, la que en esta ocasión va a encarnar el rol de Girón, el rol que encarnó también en su momento en la operación antipulpo Germosén. Es ella la que va a unir todos los cabos sueltos y ya comenzó con el primero. Luis Michel, dicen, se sacó el premio, pero ¿por qué ella? Señores, es muy difícil usted involucrar en una trama a una figura femenina, oigan con lo que vengo ahora, sin que ésta, en su instinto femenino, que es válido, no vaya, digamos, recogiendo las cosas que usted le oculta. Porque es normal, es cotidiano, que cuando hay un grupo de personas que se ha dispuesto a hacer algo que no anda muy por lo claro, como dicen en la calle, pues el que está arriba le da la verdad a medias al que se va a encargar de ejecutar esa trama. Es decir, no se lo dice todo por una razón más que obvia. Entregarle toda la información a esa parte equivale a que si el plan sale mal, se tenga un elemento que pueda, pues, bajo la presión cantarlo todo. Pero en el caso de ella, aunque no se le haya revelado todo, es una fémina joven que tiene ese instinto femenino, que en este caso es vital, para que las cosas que no se le hayan dicho, hasta cierto punto ella pueda intuirlas. Pero además, hay otra franja del asunto que tiene que ver con cómo la fiscalía o el Ministerio Público ve el asunto. Y de repente surgen preguntas de cosas que ella misma ni se imaginaba, pero que son elementos claves para atarlo absolutamente todo. Olvidémonos de Miguel Mejía, que a simple vista, este no vidente, y disculpen que esto no es un comentario irónico o sarcástico, no. A simple vista, el no vidente parece ser, digamos, el blanco más adecuado para cantarlo todo. Pero ocurre que Miguel Mejía no tenía el nivel de acceso hacia más arriba, que sí tiene o tuvo en su momento Valentina Rosario en su condición de fémina. Porque hay un aspecto psicológico, usted podría decir que es machista, yo no sé si necesariamente etiquetarlo así, pero hay una conducta en el hombre que siempre trata como de, digamos, ganar empatía en su rol de macho poderoso ante la fémina, dándole franjas de información, aunque no toda, que no le da al resto. Esto es un asunto como de un comportamiento que trata de indicarle a las féminas quién tiene el poder. Y es muy difícil que un individuo que está ante el poder no caiga en esa tentación de hacerle saber a una mujer que él es el que tiene el control, dándole esas franjas de información que no le da a otro. Por eso, a Miguel Mejía hay que sacarlo de la ecuación como un posible delator que dé datos apremiantes. Yo lo veo como un simple ejecutor, a mente que se le prometiera 500 mil pesos, 800 mil, no sé. Pero para mí, Miguel Mejía es un simple ejecutor. Pero la cosa cambia drásticamente cuando hablamos de Valentina Rosario. Ella cantó la primera vez, o al segundo interrogatorio más bien, aquel en el cual duró más de seis horas en la procuraduría. Eso fue demasiado para la mentalidad de esa muchacha. Ella lo que dijo allí no es todo. Ella cree quizás que es todo, pero no. Ya ella dio el nombre. Pero ahora, en lo adelante, ella tendrá que comenzar a decir punto por punto como ella recuerda que se armó todo. Pero además, y aquí viene la prueba de que ella es el elemento delator en todo este cuento. Ustedes creen que esa delación, la inicial donde ella mencionó el nombre de Luis Michel, dicen, salió de manera gratuita. A ella, en un punto determinado, se le dijo, canta porque si tú aportas información, ya eso en lo adelante es un elemento positivo en ti y que puede o que va más bien a repercutir en una pena más benigna, como se hizo con Hermosén y como se está haciendo ahora con Jirón. Es decir, que ella no solo cantó la primera vez, sino que salió con el compromiso de seguir cantando. Pero el punto más importante en todo esto, aparte de cantar, es que cada vez que el ministerio público lleve una prueba, y ojo con esto, cada vez que el ministerio público lleve una prueba, ella se convertirá en el elemento de referencia que va a corroborar eso. Y va a decir, sí, es cierto, eso era sí. Y ese es un elemento muy, pero muy importante, ¿no? de cara a las intenciones del Ministerio Público y la Procuraduría en el caso del fraude de la Lotería Nacional. En conclusión, Valentina Rosario, según nuestro análisis, es el Jirón y el Hermosén de esta trama del fraude de la Lotería que en el Ministerio Público se les ocurrió de ponerle el ameno nombre de Operación 13. Adquirir un vehículo o cambiar el que ya tienes no tiene que ser complicado. Todo lo contrario, puede ser de lo más fácil e incluso puede repercutir en términos positivos para tu bolsillo. Entra ahora mismo a www.automovilesrd.com Desde donde estés, ahorra tiempo y comienza a comparar precios y busca la opción que más te conviene. www.automovilesrd.com Y de paso puedes aprovechar el tiempo, digamos, esos minutos que dures ahí, conociendo plenamente qué tiene cada vehículo que ofrecerte. Porque también, obviamente, está, digamos, detallado el feature que trae cada vehículo. www.automovilesrd.com El vehículo, el carro que tú quieres al precio más idóneo, espera allí por ti. Ayer fue tendencia y de hecho hoy lo sigue siendo el tema en el cual se vio involucrado el cantante urbano Honguito. Miren, inicialmente uno podría decir que usar la palabra urbano como que, o artista más bien, de repente como que es algo muy a boca de bocajarra, por así decir, ¿no? Pero vamos a aceptar que son artistas por aquello de que hasta cierto punto manejan la poesía. Aunque en el dembow esto se ha convertido ya en un mero ejercicio de cacofonías. Pero, miren, ahí están. De todas formas, lo que quiero analizar aquí es que muchas veces cuando se critica la opulencia y la ostentación de la que hacen galas muchos de estos exponentes, ellos reaccionan a la defensiva diciendo que se les tiene envidia, diciendo que hay un grupo de gente que son resentidos sociales, que no entienden, que no comprenden, que no asimilan cómo un grupo o un puñado de jóvenes puede hacerse fácilmente de dinero tras ganarse la empatía de la gente haciendo su música. Y yo digo que me parece que no es eso. Parece que, o me parece más bien que están equivocados. Porque lo que acaba de ocurrir con Honguito es una demostración de lo que se critica. Es el hecho de que no basta con tener dinero. No basta con ser exitoso en términos materiales. Si eso no va acompañado de la prudencia cívica oigan como le llamo yo, prudencia cívica. Si usted es ya una persona que está teniendo éxito económico, que le está llegando el dinero, haciendo lo que a usted le gusta hacer, ¡qué bueno! Usted está en la posición, en el contexto más privilegiado de su vida, porque está ganando bien y lo está ganando haciendo lo que le gusta. A pesar de que a mediano plazo quizás eso que tú haces que tanto te fascina se convierte en algo repetitivo, sistemático y por ende ya pierde el encanto. Eso es lo que le pasa a muchos. Le pasó incluso a Arthur Conan Doyle con el tema del personaje Sherlock Holmes, que llegó a un punto en el cual ya lo, digamos, lo despreciaba, lo aborrecía. Por eso en una ocasión escribió una novela en el cual le daba para abajo a su personaje que más dinero le daba. Ahora bien he dicho prudencia cívica y digo esto porque no hay necesidad de que en un contexto en el cual tú estás ganando dinero haciendo lo que te agrada, tú lleves la vida de manera desbocada. A estos muchachos hay que enseñarles o hay que prepararlos psicológicamente para que cuando lleguen a ese punto aprendan el arte, digamos, de cómo manejar esos mismos recursos. Porque miren lo que les voy a pronosticar hoy y recuerden estas palabras que vienen ahora. Muchos de esos jóvenes que andan rompiéndonos los ojos con cadenas, autos de 200 mil dólares o más allá, ¿no? En 10 o 15 años o quizás un poco menos, usted los verá pidiéndole asistencia social al gobierno. Muchos de esos cantantes que hoy día lucen cornucopiosos, que lucen, digamos, esa grasa, ¿no? Que andan con la pampara como dice la gente. Usted lo verá pidiendo cacao, ¿no? Dando lástima sin un centavo. Porque no se trata de tú manejar dinero. Se trata de que tú tienes que gerenciar ese dinero. Y de repente, quizás, qué sé yo, un Lamborghini de 3 millones, 4 millones de dólares no era la inversión más acertada. pregúntate ¿por qué tú no ves a Pepín Corripio o a un bichini con ese afán de vida? Solo tiene ese ajetreo, ese estrés de vida, aquella persona que no supo manejar esa parte de su vida en la cual vivía en estrechezas económicas. y cuando comienza a tener dinero quiere convencer a los demás de que ya él no está pasando hambre. Y para convencerlos es necesario que los demás vean que él anda en un Lamborghini de 3, 4 millones y así sucesivamente. Muy difícil que usted vea, es más, me voy más lejos, Bill Gates, un Elon Musk o un Jeff Bezos. Usted sabe hasta hace poco en qué vehículo andaba Jeff Bezos, el dueño CEO de Amazon, uno de los tres hombres más ricos del mundo, andaba en un Honda Accord del año 1998. Yo imagino que a estas alturas de juego ya Jeff Bezos cambió ese carro, pero este señor andaba en un Honda Accord del 1998. Entonces, básicamente aquí la lección que podría quedar es la siguiente, qué bueno que están haciendo dinero, qué bueno que se están ganando la vida haciendo lo que humanamente les agrada. Ahora bien, no está de más que aprendan de que hay otras formas más edificantes en el ámbito de lo humano con la cual ustedes pueden disfrutar ese dinero y que les perdure en el tiempo de manera que se, digamos, se multiplique y eso los libre de que en un futuro no muy lejano fruto de haber tirado todo para arriba tengan que estar grabando mensajes pidiendo la ayuda al gobierno como ya en el pasado les ha ocurrido a otros artistas que no supieron guardar pan para mayo. ¡Gracias!